3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides De darle me gusta Pulsar el dedito de arriba Que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo Llegue a más culés Como tú Bueno, somos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo actualmente hablando del partidazo que hemos jugado ayer en Montelivi 1-4 hemos ganado a Girona en su casa, recordemos que la temporada pasada nos han metido 4 en Montjuic y 4 en Montelivi pero ayer el Barça de Flick prácticamente ha aplastado al equipo catalán pues bien como dije ayer este Barça es muy superior, aparte de ser claramente el mejor equipo de la Liga es sin duda junto con el Manchester City el mejor equipo de Europa y del mundo en la actualidad vamos a escuchar lo que han dicho los dos mejores jugadores, en mi opinión en el partido de ayer del Barça Pedri y Lamín Yamal vamos primero con el Canario ...con Pedri, uno de los protagonistas del partido porque Pedri, hoy has marcado otro gol ya son dos en tu casillero particular invictos, 5 de 5 estrenando equipación y no sé si el equipo se la va a quitar con la suerte que le ha traído ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, muy contentos, sabíamos que era un partido complicado, el Girona es un equipo que con balón me propone muy bien lo que es el fútbol y bueno, la verdad que hemos empezado muy bien con intensidad y nos conseguimos llegar al otro punto Desde el año 2017-2018 la temporada no conseguíais 5 de 5 5 partidos, 5 victorias ¿qué crees que ha cambiado? ¿cómo ves al equipo? que se ve que sí que es verdad que hay un cambio en los jugadores, sobre todo en el juego Bueno, nosotros sabíamos que teníamos que empezar bien otros años no hemos empezado como nos gustaría y bueno, sobre todo pues el míster nos ha dicho eso que desde el primer momento apretemos que la liga la gana, sobre todo en estos primeros partidos que si sumas ya vas cogiendo distancia y así vamos espero seguir en la misma línea Pedri, la presión alta está siendo clave, ¿no? desde el minuto 1 Sí, creo que en eso hemos mejorado mucho tenemos muy claro lo que nos pide el míster cómo nos colocamos para presionar y bueno, hoy nos da el primer gol sobre todo con la presión de la misma Quería preguntarte por la roja, Ferran que quizás ha sido como la mala noticia, ¿no? del partido, no sé cómo la has visto si la habéis atocado marchándose del césped si lo has podido comentar No, no lo he podido ver cuando se marchaba pero bueno, es una jugada más o menos similar a la que me hace Pates y en el Rayo Vallecano y no lo expulsan y bueno, no sé la tendré que ver repetida pero bueno, hay veces que no pita lo mismo La última, Pedri hemos visto también ese penal que al final ha salido al bar el árbitro ha dicho que no era era lo que reclamabais vosotros, ¿no? que primero tocaban un compañero Sí, sobre todo yo le dije eso es verdad que no puedo hablar mucho con el árbitro tiene que ir el capitán pero le decía eso que venía de balde que el balón es rebotado es lo que nos explicaron a principio de temporada si viene rebotado un compañero pues no se pita penalti y bueno, contento porque ese penalti les hubiese metido mucho más en el partido Gracias, Pedri Estoy muy contento de ver a Pedri a este nivel y ahora vamos a escuchar lo que ha dicho nuestro crack canterano mundial la Minya Mal después de marcar 2 al Girona y ser elegido MVP del encuentro vamos a por ello Sí, compañeros, estamos con la Minya Mal felicidades por la victoria el primero de todo y por los dos goles un partido redondo el año pasado el Girona os complicó mucho las cosas no sé si tenéis unas ganas especiales de hacer un buen partido aquí hoy Sí, bueno, muchas gracias al final todos los partidos tenemos ganas de ganar para ganar la Liga tienes que ganarlo todo lo máximo posible y nada, muy contentos por la victoria 5 de 5 no era tan sencillo el calendario justo antes de empezar la Champions imagino que muy satisfechos porque incluso después del parón de selecciones el ritmo hoy ha sido muy bueno Sí, bueno, al final siempre al volver de selecciones es muy difícil el primer partido hemos sabido jugar muy bien el partido hemos sido directos y nada pensando en el partido de Monaco ya y para ti también es importante el tema de los goles venías asistiendo mucho llevabas un gol pero hoy doblete uno recuperando un balón arriba imagino que es algo que también quieres ir dando ese pasito más todavía ir sumando más goles como hoy Sí, bueno, al final para ayudar al equipo sin parar de los goles para ser de los mejores también sin parar de marcar y nada todo lo que se ha ayudado al equipo es muy contento Tú la jugada del penalti que ya sé que en este caso os ha venido bien ¿cómo la has visto esa mano? No sé si has podido ver la repetición de la acción Sí, bueno hay muchas jugadas en las que rebote no se quita mano y pues si es rebote para mí no es mano y pues muy bien el árbitro Y ahora llega la Champions ¿Jueis contra el Monaco? que ya os ganó de hecho os ganó en el partido del Gamper motivados de cara también a jugar una competición que el año pasado estuvisteis muy muy cerquita de llegar a esas semis Sí, al final la Champions es muy especial para nosotros es un partido que tenemos ganas de jugar desde el principio de la temporada y nada con muchas ganas del partido Te hago la última es posible que en ese partido vuelva Ansu Fati ¿Tienes ganas de poder compartir minutos con Ansu de verlo en el terreno de juego después de todo lo que ha pasado? Sí, bueno yo creo que al final será un jugador muy importante para nosotros es un jugador especial que todos los clubes tienen ganas de ver y nada espero que pueda jugar Muchas gracias Sin lugar a dudas la Min Jamal es el mejor jugador del mundo en la actualidad y ahora vamos con lo más destacado la rueda de prensa que dio Hansi Flick ayer nada más terminar el partido contra Girona por cierto la rueda de prensa la ha dado en inglés ningún youtuber la ha traducido y yo al final la voy a traducir vamos a por ello Hola Hansi Marta Ramon en directe a RAC1 guanyar 5 partits de Lliga seguits amb aquest resultat a més avui tan contundent que us dona a l'equip i que et dona a tu guanyar 5 games en un rato con esta performance hoy aquí con este resultado ¿qué te da a ti y a la tienda? ¿sabes? cuando comienes creo que es un match que quieres ganar así que vamos ahora con la confianza que hemos construido las últimas 4 matchas vos puedes ver también hoy porque sobre nuestras líneas sobre cómo estemos como unidad muy compacto muy alto así que no es fácil hacer esto pero siempre necesitamos presión sobre la bola y lo hicimos bien creo que puedes ver la confianza que tenemos y cuando tenemos la bola tenemos la calidad para jugar y crear oportunidades así que también hoy tenemos muchas chances de ganar uno o dos más goles pero al final estoy muy feliz con la performance del equipo Adria Hola Hansi Buenas tardes Felicidades por la victoria Adria Alvets en directo para el carrusel deportivo de la cadena serie Moguts de Ser Cataluña We saw your reaction after Lamine llamar al first goal and you seem especially happy I don't know if because you work in this kind of situation of pressing the centre-backs and taking the ball and score the goal I am right yes yes that's right but it's also like it's also like I'm always very happy because he scored the goal I mean normally he always he always give the last passes and I was happy that he scored today goal I will score a goal and this is why after he scored dedicated to you the goal did you talk before about this situation did he tell you did he tell you that maybe he's gonna score if you want to to play when he scored a goal he has always to come to me no he said before he said before today I would score a goal and this is why he came to me Paul Paul Ballos no here oh no Paul sí hi Hansi Paul Ballos for The Athletic there were plenty of positives here in this game to assess but I wanted to ask you which thing makes you the proudest like the high pressure the build up from the back how the midfield seemed to click really well which is the aspect that seeing this team with just five games you say wow I'm really proud of this so normally I always see the whole team it's not only a part of the team it's a whole team and I think this is the way how we want to play and at the end it's you know when we get pressure on the ball in the opponent's half it's much easier for the last line from us for the defense and this is so we also have to see how they work and it's very good and if the player comes under pressure I think it's not not so easy to to find the right the right space and also the right moment to to play the ball so it's for us maybe then easier to receive the ball well basically what has said Hansi Flick in the run of the defense of ayer is that the secret of this Barca is asfixiar a rival pression a rival tanto que no puede salir jugando con el balón de manera cómoda y de esta manera pues el rival acaba tomando malas decisiones con el pase a inicio de la jugada y ahora seamos con el temazo principal última hora Hansi Flick confirma la peor noticia para el Barca Dani Olmo está roto y estará prácticamente un mes de baja y estos son los partidos que se va a perder Dani Olmo con el Barca por la lesión naturalmente contra el Mónaco el próximo jueves no va a poder jugar tampoco lo va a hacer fuera de casa en liga contra el Villarreal en casa en liga tampoco contra el Getafe va a poder jugar también va a perder el partido de liga que tenemos también fuera de casa contra los Asuna otro de Champions que tampoco va a poder estar dentro de casa en este caso en Montjuic frente a Jungboi y el último partido que se puede perder Dani Olmo por lesión es fuera de casa liga contra el Árabes pues bien pronta recuperación para Dani Olmo que estaba haciendo un inicio de temporada brutal pero no todo es malo Ansu Fati ya está listo para el próximo partido que tenemos que tenemos el jueves contra el Mónaco fuera de casa y puede sustituir a Dani Olmo en la posición donde juega nuestro crack canterano esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos adiós adiós vamos